y las que se murieron afuera esperando a que las atiendan. Correcto, Talina. Horrible, mi amor. Talina Fernández, el día de hoy, triple sorpresa. Primero, el verte aquí, que es un alto honor. ¡Qué bello, no eres mío! Alto honor. Dos, ¿con quién vienes? ¿Qué tal mi María? Oye, ¿y si es la hija de Mariana? Es la hija de Mariana. Sí será ella. Son idénticas. Es idéntica, la clonó. Yo la adopté. María, ¿dónde andas? Si la muy guapa María quisiera pasar un segundo... A ver, María, ven, por favor, un segundo. Oye, si abusaste, ¿eh? Abusaste de guapa. Sí, gracias. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y ustedes? Bien, qué bueno. ¿Cuántos años tienes, mi amor? 24, cumplí en marzo. ¿Y qué haces? Soy fotógrafa y diseñadora. ¡Qué padre! Y debería ser modelo también. También modelo, pero mi máximo es la foto, sí. No sabes qué fotos es. ¡Qué chulada! Oye, y aparte, eres el clon de Mariana Levy. Un poquito, sí. Y tu hermana Paula y tú son muy parecidas. También, pero ella como distinto. O sea, siento que si nos mezclas a las dos, es como mi mamá. Claro. Sí, sí, sí. Qué chula. Pues encantada de conocerte en mi vida. Igualmente. Me da mucho gusto. Que estés con nosotros. Sobre todo a Mariana, que fue tan importante para tantos de nosotros. Ay, yo sé. Que marcó nuestra vida, marcó nuestra juventud, una enorme amistad. Nunca voy a olvidar a Mariana, su vida trepada en una escalera, pintando flores en el techo de tu casa, con un overol. Era así como la mugrita que usa Mitalina. ¿Cómo se llama? Las fachas. Tu facha. Mi facha. Tu facha. Yo ahí la tengo y luego me la roban. Sí. Yo soy fan de la facha. Ahora tú vas a entrevistar a Mitalina, ¿verdad? Sí, sí. Este encuentro va a ser maravilloso. Me va a encantar. Oye, Talina. Los dejo. Gracias. Oye, el día de hoy se publica en la revista TV Notas que la señora Lolita Ayala te prestó dinero. Me prestó dinero hace algunos años. Claro que sí. Lola y yo somos amigas desde que teníamos 14 años y nunca jamás me ha fallado. Pero ahora que me quedé sin trabajo, dijeron alguien. Lolita comentó. Ah, que me estaban ayudando. Me están ayudando. Virginia Lemed, Lola Ayala, Evelyn Lapuente.